Buenas gente, ¿qué tal? Buenos días, porque son las 12 de la mañana. Por cierto, me he acostumbrado esto a regular a estos pequeñitos y no sé, me siento ya más cómodo que con los gordos. Bueno, aquí estoy en Linux Mint, si bien habéis adivinado, abajo en el logo. Estoy en Linux Mint 22. Estoy en el portátil, en mi portátil Slimbook Pro X15, probando Linux Mint 22, nombre Wilma. Y aquí tenéis todas las características, ¿no? El kernel 680, el Cinnamon 629X11, ya sabéis que Linux Mint, perdón, que Cinnamon todavía no es compatible con Weiland, está en fase experimental la gente de mí. Y bueno, pues en este portátil Slimbook Pro X15 con AMD Ryzen 7 5700U y una gráfica integrada, la AMD Lucienne, la que le toca a este procesador. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tramas? Bueno, este portátil tenía hace poco Debian con plasma. Debo decir, debo decir que, bueno, que quería probar cositas. Me aburré un poquito, ¿no? Y puse Ubuntu 24 días, fue un desastre. En un directo, en un pasado directo desde aquí, de este portátil, con Ubuntu 24 días, se me frisó, se me congeló y se me fui al garete. Y bueno, y entonces recordé uno de mis primeros vídeos cuando yo grababa a 720 y de mis vídeos que tuvieron más éxito, entre comillas, porque sí se puede llamar éxito esto que hago yo por aquí. Y os lo voy a presentar. Un vídeo de hace ocho años, llamado Linux Mint 18 Sarah. Sarah Connor. Linux Mint 18 Sarah, lo mejor que le puede pasar a tu portátil. Es un vídeo al cual le tengo añoranza, cariño especial. Mucha gente me ha dicho, estoy en Mint, por ti, por acá el vídeo, ¿te acuerdas? Está tan, 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 tan. Aquí lo tenéis hace ocho años, concretamente del 18 de agosto del año 2016, ocho años y pico, ahora mismo. Y bueno, aquellos, aquella Mint, Sarah, con aquellos iconos, no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien se acuerda, que me lo deje por aquí. Seguramente estarán aquí, en alguna parte del vídeo estarán esos iconos. Pero el tema es el siguiente. Esto me ha traído morriña, por cierto. Nice Gentile me sale en todo. No he recomendado. Y el amigo también, el amigo Carlos de Computadoras y Sensores. Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. Un saludo, Carlos. Qué grandísimo. Y Mario. Y Mario también está aquí de jovencillo, sin verba. Bueno, porque me acordé de este vídeo y digo, ¿qué tal si ocho años después la pruebo, la pongo en un portátil? Porque Linux Mint no la ha vuelto a tener en un portátil desde entonces. Entonces, ya saben mi opinión de Linux Mint, que siempre la recomiendo mucho. Y que siempre digo que junto a Thorin, que junto a Thorin es la 2 Distrolinos, y ese del coche también, seguramente le gusta mucho. Junto a Thorin OS es la 2 Distrolinos, a la cual yo recomiendo últimamente, aunque sí es cierto, no voy a mentir, que últimamente me habréis visto que a lo mejor digo, bueno, pues recomiendo un poquito más dentro de la escala, del escalón de recomendaciones de distribuciones fáciles, no solamente para novatos, no, sino también pues para medios de la Tierra Media y para veteranos, porque no, yo soy veterano y la tengo puesta. Y que, bueno, como decía antes, es que se me ha olvidado, no me acabo de acordar. Como decía antes, que en algún momento se ha recomendado un poquito mejor Thorin por el tema de Wildland, que es algo muy, muy, bueno, muy opinión personal mía, que no quiere decir que el Mint con X11, Thor, no sea lícito, al contrario, totalmente. Pero debido a mi predilección por Wildland, en este sentido, sí, en algunas ocasiones he puesto a Thorin OS. Pero esto tiene, esto por encima, un poquito, un poquito por encima de mi. Pero esta versión de mi, el Linux Mint 22 Wilma, tiene una ventaja respecto a Thorin OS. La base, ambas se basan en Ubuntu, pero Linux Mint 22 se basa en Ubuntu 24.04 LTS, lo que le confiere, y Thorin OS se basa en la anterior, en la 22.04, no la 24.04 de Ubuntu, sino en la 22.04. ¿Qué quiere decir? Que entonces el ramillete, por así decirlo, el ramillete de aplicaciones que tienen repositorios Mint, más los repositores de Ubuntu 24.04, son más actualizados que los repositores de Ubuntu 22.04. Entonces también, pues, Linux Mint ya viene preparada, igual que Thorin OS, para todo, para simplemente instalarla y darle pista hacia arriba. Para todo, para multimedia, para gráficas, también tienen sus herramientas, etc. Pero el tema es ese, ¿no? Que, bueno, que viene más actualizada por tener una base de Ubuntu más actualizada que Thorin OS. Luego también trae Paywall por defecto, trae Flashpacks por defecto, y la tienda de aplicaciones de Mint va tremendamente bien en esta versión. Y ahora, seguramente en Navidades van a traer cositas nuevas a Mint que la van a hacer mucho más apetecible. También viene preparada para Flashpacks. Funciona perfecta en Flashpacks. No tienes que hacer nada, simplemente buscar aplicaciones en la tienda de Flashpacks y ya está, instalar aquello que tú quieras instalar. Por defecto, ya sabéis que Linux Mint 22 viene, bueno, pues, viene configurada para que no se instale aplicaciones que no sean verificadas, algo que es bueno para la gente novata. Y si lo quieres cambiar, porque tú tienes conocimiento de una aplicación de Flashpacks que asegura, aunque no esté verificada, pues, simplemente marcas aquí que te muestre esas aplicaciones y luego, pues, las instalas y ya está. Luego, si quieres, lo quitas o como tú ves. En este sentido, la tienda de aplicaciones de Linux Mint 22 funciona perfecta, muy rapidísima. Yo la he instalado, pues, bueno, por ejemplo, le he instalado, le he instalado poquita cosa porque ya no sé de instalar muchas cosas. Le he instalado por aquí Mission Center, le he instalado Camera Controls y Mission Center, creo, y le he instalado también alguna cosita más de Flashpacks como es QPW Graph, lo tenemos por aquí. Todo el lío de conexiones, ¿ok? Y también, pues, le he instalado algunos reproductores, ¿no? Como por ejemplo, Galpes, el antiguo G4 Music, y le he instalado Amberol, otro reproductor tipo guapo, ¿no? Pero ya digo que la colección de software que trae Mint, pues, 22 es suficiente para cualquiera. Yo, por costumbre, arrastro una serie de aplicaciones todos estos años, desde que tenía pelo, tenía flequillo, lo vengo usando, y nada más. Pero no quiere decir que tengáis que hacer todo esto. Entonces, el comportamiento de Linux Mint es excelente. Yo, en esta ocasión, ni siquiera he querido instalarle un kernel externo, Liquorix. Creo que me va a ir quitando poquito a poquito de eso. Porque, bueno, si tú quieres un kernel de baja latencia, puedes ir a repositorios del mismo Synasty, que viene instalado por defecto, puedes ir a repositorios y instalarle el kernel corriente, el que trae 6.8.6.8.0. Pues, te vas a Synasty y lo buscas como los latency y baja latencia, y ahí lo instalas con su header correspondiente, sí, y ya está. Por lo demás, el escritorio Cinnamon, pues, es el tipo de escritorio que a mí me gusta, el que siempre he dicho que me gusta, ¿no? El que siempre pongo de esa forma en plasma, ¿no? Ya sabéis que yo tengo esa espinita clavada con Genome, de ese escritorio flotante de Genome, con ese panel inferior y un fondo pantalla, y luego las aplicaciones flotando en escritores virtuales que se van, que se vienen para arriba y para abajo, y yo soy, pues, ya soy alguien ya mayor. Soy algo ya que, alguien ya me gusta el típico panel inferior abajo, con tu SysTry de sistema, con los iconos de las aplicaciones que tienes abiertas en segundo plano, y la parte izquierda, pues, tus iconos de aplicaciones habituales que las han clavado previamente, y las que tienes minimizadas. El típico escritorio, el típico panorama de escritorio, que, bueno, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11, Plasma, XFC, Mate, etcétera, ¿no? Respecto a PPAs, también es cierto que voy tirando cada vez menos, me voy conteniendo bastante. En esta ocasión, en Linux 22, únicamente le he puesto el PPA oficial de los iconos Papyrus, que, aunque en Min, sus iconos se apoyan en Papyrus, de hecho, viene instalado por defecto, al ponerle tú el PPA de los iconos Papyrus, abajo dejaré los enlaces, pues, quiere decir que se actualizan una versión más moderna de los propios Papyrus, pero Min ya los trae por defecto. Simplemente, si tú le agregas a este repositorio, si es tu deseo, no es obligatorio, se actualizan. Mesa, ya sabes que Mesa es importantísimo para el tema de videojuegos, para el tema gráficos, etcétera, pues, si le he puesto el PPA de XA, que es bastante solvente, ya veterano, y, nada, y una vez que le pones el PPA de XA, que a Min, compatible, evidentemente, a Linux 22, pues, se actualiza el stack gráfico Mesa, se actualiza a la última versión. En este sentido, al menos en AMD GPU, viene todo. VDPAUDRIVERS, AMD GPU, no hay que preocuparse. Instalar Min, te instala todo lo necesario, todo lo necesario para la aceleración gráfica. Aquí no hay problemas, como en Fedora, como en Manjaro, del tema de FFM, PG, BAPI, aceleración, el tema de licencia, no, aquí se instala todo y no hay ningún tipo de problema. Así que, si es de tu agrado tener Mesa la última, con un PPA de manera fácil, pues, se instala, yo siempre uso este de Kisak, de sobra conocido. Y luego, pues, OBS, tenemos la opción de Flashpack, que es oficial, la compilación Flashpack de OBS Studio, es oficial del agente OBS Studio, o tenemos la opción de, por ejemplo, vamos aquí a Linux, tenemos la opción del PPA oficial también, pues, en este caso, he tirado yo por el PPA. Tanto el PPA oficial del agente de OBS Studio, esta versión de Ubuntu, es compatible, de Ubuntu, perdón, del Mink es de Ubuntu, es compatible, pues, tanto la versión PPA como la versión Flashpack traen algo que a nosotros, los que hacemos directos, pues, sí nos sirve mucho, que sería la opción de navegador. La opción de navegador sería, pues, para agregar, para poner el chat dentro de la pantalla, incrustar, incrustar el chat dentro del streaming de la pantalla, ya sea en YouTube, mediante algunos códigos, o ya sea en Twist, que es un poco más fácil, pero bueno. Pero veis que el chat, y bueno, las opciones del tema fuentes que tenemos aquí en OBS con el PPA, son completas, evidentemente no me salen las mismas que si estuvieran en Wayland, pues, si estuvieran en Wayland, y con PYWAR, aquí también estoy en PYWAR, pero estamos en X11, PYWAR más X11, no es, digamos, tan completo como PYWAR con Wayland, PYWAR con Wayland, porque Wayland también, aparte de audio, ya sabes que hay también captura de escritorio, etcétera, pues no salen, no salen, perdón, más opciones, pero bueno, tenemos aquí, bueno, una serie de, bueno, la típica captura de pantalla, de tal, de captura de pantalla, abundancia, para dispositivos de webcam y cámara, todo eso, lo mismo, pues, para una capturadora de vídeo, por USB, etcétera, tenemos todo, pues, todo también disponible, ¿no? Pero, en fin, con Wayland, pues, tenemos esa ventaja de esa combinación con Wayland, con PYWAR, que es un poco superior a esa combinación de X11 y PYWAR, ¿ok? Por lo demás, no le he hecho nada más, y todas mis cositas habituales, ¿no? Mi reproductor strawberry, aquí, no, que esto no va a ser una review, porque esta ya la conocemos, Linux Mint ya viene surtido, como uno de navidad, un surtido navidad, Linux Mint ya viene surtido, con todo prácticamente, ¿no? Lo único que es, es que le he puesto el panel inferior, transparente, que eso está en las opciones, en cosas de esas, en mi blog, ahí está, cómo se hace, todos esos temas, y por lo demás, pues nada, yo que sé, aquí le he puesto en gráficos, no me recuerdo, si el GIN viene, yo le he puesto el GIN, aquí le he puesto Google Chrome, y Bryce, vas a su página web, y tiene las instrucciones, tanto en Brave, como en Google Chrome, te bajas el punto de la página de Google, si lo quieres, y clic derecho, abrir con GDB, ya está, Telegram siempre, que Telegram hay que ponérselo, Telegram es algo que a mí me da la vida, esto viene por defecto todo, menos Camera Control, que le he puesto yo de Flashpack, y en Sonido y Vídeo, pues yo le he puesto Umberol, le he puesto GAPED LIPS, GOOSE VIEW, ELBUM, MPV, no recuerdo, si venía lo he puesto yo, QPW Graph, ULC, no recuerdo, y Strawberry, y lo demás, pues ya viene por, tenéis un, bueno, tenéis aquí una, una, una configuración de sistema, unas herramientas, unas opciones a la configuración de sistema, bastante, bastante, completo, lo mismo que en Plasma, y aquí nada más, simplemente configurar a, a vuestro gusto, el tema de, yo que sé, el tema de, las esquinas activas, pues yo se las activo, yo se las activo, la esquina activa, pues para cuando yo hice el cursor aquí, pues, le he puesto simplemente, dos escritorios virtuales, se le pueden poner más, cuatro son los de por defecto, le he puesto el tema, aplicar, aplicaciones en inicio, le he quitado las que no quería, pues simplemente le he dejado, las que hacen falta, que más, para que aquí en detalles, me he puesto el típico pingüino, en imagen de usuario, extensiones, aquí donde decía, que he puesto el tema de, poner a estar parante, simplemente lo buscáis, le da el signo más, que si no está aquí, está en descargar, lo marcáis, y lo ponéis, y ya está, y el tema de, de, de esto aquí, los números de escritorios virtuales, pues aquí estaría, en mini aplicaciones, simplemente lo buscáis, que tiene que estar por aquí, porque por aquí yo lo puse yo, ok, seleccione de área de trabajo, creo que es, ok, ok, venga, si no aparece, le dais a descargar, para que se descargue la lista, de mini aplicaciones, yo es la única que suele usar, no pongo widgets aquí, de clima, ni de cosas, eso a mí me resulta ya un poco, un poco, iba a decir hortera, pero bueno, aquí tenemos la selección de esto, le dais, creo que es esta, para que te ponga aquí, y ya está, lo demás, bueno, pues, configurar esto, energía, como queráis, bluetooth funciona perfectísimamente, con esta Intel AX200, cosa que Ubuntu 24 días, no funcionaba, y para que, en este mismo portátil, con esta Wi-Fi, Intel AX200, que te surte de Wi-Fi, y te surte de Bluetooth, en Ubuntu 24 días, no funcionaba, el Bluetooth, el Bluetooth, la primera vez que me pasa, y como se solucionó, pues, encontrando, veis que tengo aquí, el ratoncito, que es el que estoy usando, por Bluetooth, el Logitech Pebble, pues, la solución que encontré, en Redi, fue, que hay que abrir el portátil, desconectar la batería, en segundos, luego volver a conectarla, ya funciona el Bluetooth, con Ubuntu 24 días, al menos en mi Intel, AX200, es una solución, un poco, digamos, pero asunto, no podemos pedir otra cosa, luego aquí en monitor, bueno, pues el monitor, también tiene disponible, por ejemplo, este es un protátil 2K, de manera nativa, pues aquí, te vas a configuración, y le activas, el tema de escalado fraccional, activar los controles, de escalado fraccional, experimental, pues lo ponéis, la marca en activado, y luego ya, viniendo aquí, para atrás, viniendo aquí, a distribución, pues, en mi caso, lo pongo en 150%, porque el 125, más pequeñito, a 100% sería 2K, pues se lo pongo en 150, que más o menos, sería como 1080, más o menos, lo escalo, porque si no, es que no veo, a 2K es que no veo, y entonces, simplemente, que, pues hay que activar, el escalado fraccional, aquí, en configuración, lo demás, pues bueno, aquí tenéis, y entonces, pues, corre todo, sin amor, ven, el 629, el kernel, esto, lo otro, etcétera, ¿no? Sonido, pues lo mismo, no me sale, como en genoma, o en plasma, las entradas, de las interfaces, por separado, izquierda, derecha, la conjunción de ambas, tal y cual, sino simplemente, me sale, mi motu, M2, que es la que estoy usando, en salida, en entrada, lo mismo, pero bueno, es algo que, realmente, no tiene más importancia, que, si no vas a quedar, muy purista, para hacer cositas, ahí, muy al toque, al hilando fino, tampoco hace falta, y lo demás, pues bueno, tenéis aquí, por si tenéis, gráfica Nvidia, para instalar los controladores, propietarios, pues lo tenéis por aquí, y ya está, le dais aquí, en mi caso, no tengo nada, esto, los drivers, versus AMD, libras, vienen en el kernel, y no hay, no hay que hacer nada, entonces, el, qué tema sería, respecto a, acá el vídeo, de año 2016, Linux Mint 18, Sara, lo mejor que le puede pasar, a tu portátil, como podría titular, este vídeo, Linux Mint 22, Wilma, sigue siendo, lo mejor que le puede pasar, a tu portátil, ¿qué opináis? Yo, pienso, y lo digo sinceramente, yo, yo conozco, desde que nació, desde que se inventó, desde que estaba ahí, que hay dos, brazo a brazo, allí con, con Clem Lefebvre, sigo pensando, lo que es, lo mejor que le puede pasar, a tu portátil, lo sigo pensando, esta versión, concretamente, es muy buena, el salto que dio, a basarse a la 24.04, por lo cual, el software de Ubuntu, está más actualizado, otra ventaja, entre comillas, que no tienes Snap, entre comillas, se puede poner Snap, se puede, a ellas te dicen cómo, en su wiki, yo no lo voy a hacer, porque soy de Flashpack, ventaja también, PyWare, otra ventaja, que ya vengas, por defecto, y no tengas que, yo ni siquiera, le he puesto ningún PPA, porque el chico, que, el chico que iba, actualizando el PPA, ese chico, ese PPA, que tantos tutoriales, yo he hecho, con ese PPA, ya se ve que se ha estancado, ya, se ha quedado, en la versión, perdón, 107, ya no ha, no ha seguido, subiendo, no ha seguido subiendo, paquetes, cuando ya, PyWare, va por la 1.5, entonces, ya no tiene sentido, me he quedado, esta trae la versión, vamos a mirarlo, PyWire, versión, trae la versión, 1.05, que funciona perfectísimamente, yo estoy usando, ahora mismo, PyWare, entonces, no tenéis que hacer nada, no tenéis que instalar, paquetes adicionales, vienen, todos los paquetes justos, y necesarios, para que PyWare funcione, además, si no os dedicáis, a cosa del audio, al toque, ni sabéis, que está PyWare, simplemente, vais a vuestro sonido, marcáis, la tarjeta de audio, el micrófono, que tengáis, y punto, no hay que hacer nada más, el único, el único, mi hija, el único, tengo ese pellizco pegado, no, ese pellizco pegado, en el estógamo, que dicen por aquí, estógamo, es, guayla, pero, ¿es necesario guayla para vivir? No, ¿es necesario guayla para ser feliz? No, solo hay tres cosas, solo hay tres cosas en la vida, para ser feliz, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y de que tengas otras cosas, salud, dinero y amor, bueno, ya fuera bromas, se puede pasar perfectamente, sin guayla, sí, se puede vivir, perfectísimamente, con X11, también, evidentemente, y máxime, máxime, si usas la distribución, simplemente, para esto, como sistema operativo, normal y corriente, o fimática, para, creación de contenido, normal y corriente, tampoco, ¿qué es un contenido normal y corriente? Lo que hacemos todos, tampoco es que, digamos que, consumir, consumición, de contenido, perfectísimamente, la ventaja que tiene X11, es que lleva en el mercado, desde siempre, y entonces, pues ya todo funciona bien, en X11, y entonces, yo creo que sí, esta versión, esta versión, Linux 1.22, Wilma, sí, sí, la recomendaría, por encima de, de Thorin, por el tema, de que se va a ser, en Ubuntu 24.04, unas LTS, y además, están próximos cambios, a venir a, a, a Min, que van a hacerla, todavía un poquito más, más brilli, brilli, y bueno, y si, si no te molesta, en exceso, que, que siga en X11, pues, sigo, diciendo, como decía, aquel, agosto del año 2016, lo mejor, que le puede, pasar, a tu portátil. no te arrepentirás, en el mundo, Linux, juntos hasta el final, Gonzalo, orejo, chica, libertad es real.